Si quieres un deshidratador con mucha más potencia y funciones Esta acción es la mejor valorada de todo el mercado Es una bestia, ojo porque el 87% de sus más de 6500 opiniones Son de 5 estrellas, ojo, 87% de las personas que lo compran le dan 5 estrellas Tiene muy buenas opiniones, tiene una gran potencia de 650 vatios Cuenta con temporizador regulable con hasta 48 horas de antelación y temperatura regulable de 35 a 75 grados Dependiendo del alimento que necesitemos necesitará una temperatura u otra Está fabricado de acero inoxidable de grado alimenticio por lo que tenemos total seguridad Todas las piezas son además extraíbles y altas para lavavajillas muy fáciles de limpiar Viene con 3 tamices de malla, 3 bases de rollos de fruta y su precio Da los 170 euros que la calidad en este caso si lo vas a usar mucho merece mucho la pena Como siempre todos los enlaces los podéis encontrar en la descripción de este vídeo Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima